Desde artista de cine hasta imagen de una cadena de restaurantes de comida rápida, su tamaño compacto no ha sido obstáculo para conquistar el corazón de las personas alrededor del mundo. Controvertido, enojón, leal y valiente, ostenta el récord Guinness de ser una de las razas de perro más longevas del mundo. Hablamos de un perro milenario que ha acompañado a los primeros pobladores de Mesoamérica a escribir su historia. Hasta el día de hoy, el chihuahueño, el pequeño mexicano que conquistó el mundo. El origen Los holtecas fueron un pueblo nómada que recorría gran parte de la meseta central de México. Aproximadamente a mediados del siglo VII, durante sus trayectos contaban con la compañía de perros con características muy similares a las de un ciervo con el nombre de Techichi, que significa perro en tierra en náhuatl. La hipótesis más probable indica que el Techichi es el antepasado del perro chihuahueño que conocemos al día de hoy. Un explorador español de nombre Francisco Hernández fue el primero en documentar sobre la existencia de esta raza aproximadamente en el año de 1578. Él escribió que los nativos de lo que hoy conocemos como el país de México, era muy común que se comieran a los Techichi. Sin embargo, fueron los españoles que durante sus expediciones y con escasez de alimentos, lograron aniquilar hasta 100.000 perros de esta raza para consumir su carne. Y para el siglo XIX, la población de estos perros prácticamente se había extinto. No fue sino hasta mediados de 1800 que extranjeros, principalmente de Estados Unidos, se interesaron en localizar a algunos descendientes modernos del Techichi, y fueron encontrados algunos ejemplares al norte de México, que hoy se conoce como el estado de Chihuahua. Investigaciones genéticas han demostrado que el actual chihuahueño es el resultado de cruzas con perros europeos. Sin embargo, conservan su ADN mitocondrial rastros genéticos del antiguo Techichi. La apariencia Los chihuahueños son conocidos por ser el perro más pequeño del mundo. Es fácil reconocerlo por sus grandes y rectas orejas. Además cuenta con un cuerpo compacto y bien construido. La asociación más importante a nivel mundial en reconocer la pureza de las razas en perros es la American Kennel Club. Esta asociación solo reconoce dos variedades del perro chihuahueño, el pelo corto y el pelo largo. Dentro de los estándares de crianza del chihuahueño, no se toma en cuenta el tamaño del perro sino el peso, y que cumpla con ciertas características anatómicas. Generalmente la altura de un chihuahueño es entre el 15 y 25 centímetros a la cruz. Sin embargo, en algunos casos puede crecer a los 30 o 37 centímetros. Un perro chihuahueño de exhibición no debe de pesar más de 2.7 kilogramos. Los perros considerados calidad mascota son aquellos dedicados a formar parte de una familia y como compañeros de algunas personas. Puede alcanzar un peso de hasta 4.5 kilogramos. Esto no significa que no sean chihuahueños de raza pura, solo que no cumplen con los estándares para ser considerados perros de exhibición. El estándar racial del chihuahueño no reconoce a los ejemplares con cabeza de venado por considerarlos una falta grave al estándar racial, lo cual ha causado controversia entre los diferentes criadores en todo el mundo, ya que el antepasado del chihuahueño fue un perro con cabeza en forma de venado llamado techichi. Esta raza de perros puede presentar muchos colores desde el blanco sólido hasta el negro sólido. Pueden ser manchados o tricolores.